Llegó el día. Tras cuatro años de relación y después de meses preparando hasta el más mínimo detalle para que todo salga a la perfección, Kiko Matamoros y Marta López Álamos se dan el Siquiero este viernes. Una boda a la que asistirán alrededor de 250 invitados y que contará con varios escenarios importantes, todos ellos en Madrid. A pocas horas de su esperadísimo Siquiero, Matamoros ha mostrado su lado más sensible, dedicando unas preciosas palabras a su futura mujer, a través de sus redes sociales. Todos necesitamos alguna vez un cómplice, alguien que nos ayude a usar el corazón. Ha comenzado citando al poeta Mario Benedetti. Hoy culmino con mi boda cuatro años y tres meses de felicidad y complicidad absoluta con una mujer extraordinaria. Gracias por haber llegado a mi vida. Ha finalizado dirigiéndose a Marta. Un romántico mensaje al que la modelo ha reaccionado compartiéndolo en su cuenta de Instagram y dejando claro que le ama con todo su corazón, correspondiendo así a la preciosa declaración de amor del que en pocas horas se convertirá en su marido.